¿Cómo estás, Blanche? Ay, 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 perfecto, Blanche. Vamos a ir revisando la numerología para el partido del domingo y la numerología para cada uno de los jugadores de La Roja, así que pongan mucha, pero mucha atención. ¿Cómo partimos, Blanche? ¿Cómo partimos? Diciendo que el 2 del 7 del 2017 suma 19. Por lo tanto, le cuento que el 1 es un número de triunfo. Así que, entre paréntesis, para todas las personas que están de cumpleaños, este va a ser un muy buen día de cumpleaños. Blanche, pero la fecha es la misma para los dos equipos. ¿Es un triunfo para aquel lado? Pero eso es lo que vamos a ver. O sea, ¿qué es lo que significa que sí hay un triunfo? Ya, perfecto. Ah, o sea, ¿no habría empate en el partido, digamos? O sea, uno de los dos debería ganar. Uno va a ganar. O sea, no vamos a sufrir con los penales, ¿sabes? Ya, puedo respirar. Lo sabemos todavía. Quizás podemos sufrir. No, pues si no va a haber empate. Pero es que, claro, hay penales igual, entonces no existe el empate al final de cuentas. Para que no haya empate, no pueden haber penales. O sea, si no hay empate, ¿por qué no hay penales? Eso es lo que está diciendo, ¿no? No habría empate en el partido. Habría una definición dentro del partido. No habría empate en el partido. En los 90 minutos. Ok, muy bien. ¿Ya? Oye, Blanche, también tengo las fechas de nacimiento por jugador, ¿te parece? Ya, me parece. Vamos a partir por nuestro arquero, por supuesto, Claudio Bravo, que nació el 13 del 04. 13 04 1983. Y el número de la camiseta, obviamente, es el 1. Ahí está justamente apareciendo. ¿Qué podemos decir de él? Podemos decir que su número, ya para él y todas las personas que nacieron el 13, es un número en los cuales, en esta etapa del juego y en esta etapa de la vida, van a tener triunfos a lo menos por cuatro años más. ¡Uy, qué bueno! Él, en relación a su numerología, va a tener dos cambios antes de tres años. Y en este caso, del día domingo, que su camiseta es uno y él es uno, significa que va a ser bastante, bastante pro partido. Ah, ya, o sea. Va a estar como muy metido en el partido y va a querer ser figura. ¡Qué bueno! Ya lo es. Sí, además. ¿Sí? Pero va a querer ser más figura de lo que es. Esto significa que por su numerología le van a ofrecer otra cosa muy buena. ¡Ah, claro! ¿En qué país? ¿En qué continente? No se sabe eso. No se sabe eso. Ahí después podríamos ver el targo. Ya, pero se viene muy bueno para él por su fecha cumplea. Se viene muy bueno para él, ¿verdad? De aquí a cuatro años de triunfo. Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Él, en las numerologías, aquí suman dos cuatro, significa que él va saliendo de épocas muy malas. Los dos cuatro equilibran lo malo que puede ser un cuatro, entonces él va a ir saliendo de todas las épocas malas que le han tocado. Ya, o sea, él justamente pasó por un momento complicado en el Manchester City, donde ha jugado poco, donde tuvo una lesión que lo tuvo dos meses fuera de las canchas. O sea, ahora se le viene bien afectado, entonces, Blanche. Sí, porque además, él tiene la sumatoria 29. ¿Ya? Y miren, hace dos, uno. ¿Y eso qué significa? El uno de sus camisetas y el uno del día que juega es excelente. Eso es excelente. Se alinea todo. Eso se alinea todo. O sea, el uno es el empezar, en este caso, del desarrollo de lo que él va a hacer. ¿Ya? Y de lo que las personas, en general, con estas fechas van a hacer. Les viene un desarrollo bastante bueno en triunfos de vida. A él y a las personas con esta fecha y este día para empezar a hacer nuevas cosas. O sea, debiera atajar todo el domingo. Debiera atajar todo. ¡Una obralla! ¡Una obralla! ¡Una obralla! ¡Una obralla grande! ¡Qué buena! ¡Buena noticia, entonces! Así es. Además que, miren, miren cómo se fluyen los números. Sí. Ya, impresionante esto también. Sí, porque el uno me da la sensación como un as. Sí. Efectivamente. Ahí tenemos... Y el once es maestro. Sí. Los números once son maestros. Ahora, para las personas, ¿verdad? Que nacieron en el 83 también, como en el caso del... Y para ustedes, si nacieron en el 83, en el caso ya empiezan nuevos ciclos. Perfecto. Dale, Cristian. Sigamos con Mauricio Isla. ¿Ya? Ya. Mira, ahí va a aparecer justamente la fecha de nacimiento de Mauricio, que él tiene la camiseta número cuatro. Y la fecha es el 12 del 06 de 1988. El guaso que Alexis dijo está enamorado. ¿Qué puedo decirte, Mauricio? A ver. Él que nació el 12 del 06 de 1988, con la... Oye, él tiene que tener cuidado que lo paten bastante. ¿En serio? ¿Por qué lo dice? A ver. Sí, con la pelota, no la mujer. No, con la pelota. Ah, ya, con la pelota. Él es una persona que por su numerología este día va a ser bastante atacado. ¿En serio? ¿En qué lugar juega él? En el lateral derecho, en la defensa. Ya, yo les quiero decir que yo no veo fútbol. Ah, ya. Ya, entonces, usualmente tengo que hacer... Entonces, por eso le pregunto dónde es, pero ese día, ¿verdad? A él puede ser que lo pateen bastante. Él va a jugar bien si se le ve un pequeño problema en un talón por su numerología. Ya, así que ahí tiene que tener bastante cuidado, Mauricio. En general, ese día, este día 1, para la camiseta 4, es un día más de golpes. De golpes de vida y de golpes físicos. Así que va a estar... Achacoso va a quedar después del partido. Bueno, y de hecho, de los cuatro goles de Alemania contra México, dos de los goles fueron justamente por el lado del ataque de Alemania, por el lado izquierdo de Alemania, que es justamente el lado donde está Mauricio Isla. Así que seguramente va a tener harto trabajo, ¿puede ser? Puede ser. Va a tener mucho, mucho trabajo. Se las va a jugar igual que el anterior, ¿verdad? Que toda la selección. Pero en el caso de él, tiene que resistir golpes. En esto, la numerología se lo está advirtiendo. Perfecto. Seguimos con otro futbolista, ¿cuál viene, Cristian? Tenemos a Pablo Hernández. Ya. Al tuco lo tenemos. Que su fecha de nacimiento es el 24 del 10 de 1986. Y juega con la 10. ¿De 1900? 86. Juega con la 10. Ah, excelente. ¡Excelente! ¡Ay, qué rica noticia! ¡Excelente! ¡Ah, qué bueno! Tiene uno acá y tiene uno acá y él suma tres. Y para las personas que ese día suma tres, significa que él va a aglomerar, va a ser un gran compañero, va a empezar como a ordenar un poco esto, o sea, va a empezar a ser un poco líder en este partido. ¡Qué buena! Ya, o sea, va a decir, no, Ernesto, vamos para allá. Realmente, y va a estar como súper hiperquinético. ¿En serio? Súper hiperquinético. Tiene muy, muy buena relación este uno con este uno y con su fecha de nacimiento, que es enero. Además que el 24 le va a dar un triunfo de todas maneras. ¿En serio? Sí. ¡Qué buena noticia! ¡Qué bueno! O sea, Hernández se luce el domingo. Claro, y va a ser líder. ¿Ya? Los va a ayudar, va a estar como en todas, él va a tener que estar. Bueno, que de hecho él juega justamente en el mediocampo, entonces es como el ayudante de todos. Ah, distribuir la pega de todos ahí en el medio. Y yo, pero sabes tú que su número lo dice. ¿Sí? Sí. Y ese día realmente va a ser ayudante, va a ser una persona que esté cooperando mucho hacia los demás. Los números tres son grandes cooperadores. ¡Qué buena figura! Muy bien, me gustó. Seguimos con... Con Alexis. Alexis, qué grande. Tenemos la fecha de Alexis, que es del 19 del 12 de 1988. ¡Qué bueno! Y juega con la siete, ahí está. Juega con la caprichita número siete. Tiene uno, tiene dos. Juega con la camiseta. Con la siete. Ah, con la siete. Llegó a la veinticina. Con la siete. Ya. Uno, dos, tres. Y tiene el número diez. También le suma uno. A casi todos le suma lo mismo. ¡Oh, es con razón la que había centrado! ¡Qué éxito seguro! Es casi éxito seguro. Miren, casi todos le suman con el número de ese día. Ustedes saben que hace muchos años, en un partido con Chile, ese día sumaba cuatro. Ya, el cuatro usualmente no es muy bueno. Pero casi todos los jugadores sumaban cuatro también. En este caso están sumando uno. Entonces, todos estos jugadores tienen, o sea, las posibilidades de ganar. Y vamos a ganar. Tenemos que ganar. Entonces, Alexis también va a jugar. Él tiene que tener cuidado con una rodilla. Ya. Porque ese día lo van a atacar muchísimo. Los números siete, en el día del mes siete, son también personas de ataque, de ataque y defensa. Él va a atacar y ahí tiene que tener cuidado, como también lo van a atacar mucho a él. Pero también él tiene que tener cuidado con lo que haga. Porque si no puede pasar como un mal momento. Podríamos decir que Alexis el domingo va a estar descoyante. ¿Se puede analizar ahí en los números? Va a estar muy bien porque también suma uno. Pero es como que todo el equipo el domingo, además, va a estar como muy unido. Ya, se ve muy, muy unido. Y en este caso Alexis va a atacar mucho más. Va a sacar como una nueva personalidad el domingo muy fuerte. Y el que estén muy unidos puede ser que también sea una persona que dé mucho pase para gol, además de él meter la pelota. Así es. Ya le va a pasar lo mismo que le pasaba a Pablo. A Pablo. Pablo Hernández. Ya, van a ser personas que no solamente, que no van a querer lucirse ellos. Van a querer distribuir el éxito. Ya. Bueno. Pero al ser siete es un número, obviamente, ganador. Sí. Es un siete nuestra Alexis. Es un siete. A ver, ahí básicamente lo que estamos haciendo, Blanche, para que nuestro público pueda entender bien. Estamos sumando la fecha de nacimiento con el número de camiseta, más el día del partido, ¿eso es? Más el día del partido. Ya, el uno. Tú llegaste a un uno con la fecha del día del partido. ¿Cómo se llega a eso? Su método. ¿Ya? Ya. Me dio diecinueve y se quita al ir al diez, al veinte, quito el uno. Bueno, el cero llegó al uno. Ah. En numerología se trabaja diferente. Sí. Ya, en esta numerología se trabaja diferente porque esta es una numerología del año. La gente diría, ¿por qué no llegó al dos? Claro. Porque se llega al uno. Ya, manda el uno en el día del mes. Es una tabla numerológica, por eso se hace. Ok. Entonces se llega al uno. ¿Ya? Y el uno es día de triunfo. Ya, perfecto. Ay, qué bueno ya. O sea, hasta aquí. Huele bien, huele bien. Así es. Vamos ganando el partido hasta este momento. Hasta este momento vamos ganando el partido. Revisemos a nuestro king, Arturo Vidal. ¿Te parece? Mira. Perfecto. Ahí está Arturo. Que la fecha de nacimiento es el veintidós del cero cinco del ochenta y siete. Qué chicos son. Y juega con la ocho. Ya. Que sea veintidós significa que él es un número maestro. Por lo tanto, ¿qué son los números maestros? Son números que las personas triunfan con grandes esfuerzos pero salen siempre adelante. El que es veintidós, que es maestro, que es ganador, con el uno que es ganador. El uno del día del partido, digamos. Del día del partido, sería, ha sido un número maravilloso. ¿Ya? Por lo tanto, este día él sí que se va a lucir. ¿Así? Él va a ser. No, él sí que se va a lucir. ¿Ya? Y él va a jugar para lucirse. ¿Ya? Además, que haya nacido en mayo significa que es lo más porfiado que hay. ¿Ya? Y él llevaba su idea. Claro, sí. Machaca. A diferencia de lo que yo decía de los otros jugadores, los otros van a jugar más unidos. Él va a jugar unido pero él va a jugar a su forma porque él es porfiado. En el caso de Alexis y en el caso de Pablo, Mauricio y Claudio, se van a adaptar más al juego. Él va a decir, no, si ellos están mal, va a ser muy estratega. Él va a decir, quizás ellos están mal y yo voy a ir por acá. Claro. Ahora, eso es bueno. ¿Ya? 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 Porque a veces, ¿verdad? Me encanta. Quizás muchos tienen diferencia. Pero en el caso de él, no solamente ve las diferencias, ve las similitudes. Por lo tanto, él dice, sí, todos dicen esto, pero yo creo que es esto. Y ahí va el ataque. Y eso es lo lindo de Arturo que muchas veces como que toma las banderas y dice, el camino del triunfo por acá, vamos. Y lo empieza a motivar a todo el resto y prende el partido. Porque él es un Tauro Géminis. Ah. Él es un Tauro Géminis. Y los Tauro Géminis, las personas que son Tauro Géminis, son exactamente así. ¿Ya? Ellos parecen estar muy ligados a esto, pero en el caso de él, de hecho, él fácilmente puede sumar el número 4 ese día. Atención. Ya, pero el 4 tú dijiste que era malo. Lo que significa, pero para ese día significa que él puede llegar a hacer los goles, pero importantísimos. ¡Ay, Arturito! ¡Bien! Arturito va a ser el que más se luce en este partido, por lo que llevamos hasta el momento. Yo creo que todo se va a lucir. Va a ser el que marque un poco la diferencia de lo que vayan haciendo los otros, sin pelear entre ellos. Ya. Blanche, vamos a seguir contigo en un ratito más, pero hasta el momento Chile gana el domingo. ¡Ay, vamos bien! Estamos bien hasta ahora con la numerología. Y también ya estaremos viendo el tarot, ¿ah? Vamos a ver el tarot, ¿verdad? Para el partido del domingo, en un instante. Pero antes...